Sean todos bienvenidos a una sesión más del Consejo Municipal de Tierras Altas. Comencemos. Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, la sesión 250 de hoy martes 30 de abril de 2024. De antemano saludamos a los honorables concejales de la mesa técnica, al público que nos acompaña para realizar esta sesión del día de hoy, pedimos a Dios la sabiduría y la dirección para abordar cada uno de los temas planteados en esta sesión. Para dar inicio, le damos la palabra a la subsecretaria del Consejo con la lectura del orden del día. República de Panamá, Consejo Municipal de Distrito de Tierras Altas, hoy martes 30 de abril de 2024 en el corregimiento de Volcán, salón de sesiones del Consejo Municipal de Tierras Altas, siendo las 11 y 7, damos inicio con la verificación del quórum. Honorable concejal Chavarri Alexander. Presente. Honorable concejal Espinoza Franklin. Presente. Honorable concejal Río Celsa. Presente. Honorable concejal Santa María Enoz. Presente. Honorable concejal Santa María Yadira. Presente. Padre Celestial, en este día especial, le damos gracias por el simple hecho de permitirnos hoy estar en pie y respirar. Le damos gracias, Señor, por todo, todo lo que nos brindas, por poder apreciar cada regalo que nos das en nuestra naturaleza. Señor, te pedimos también, Señor, que en estos momentos nos bendigas, nos dé sabiduría, entendimiento para poder sobrellevar todas las necesidades que nuestra población trae hacia nosotros. que seamos capaces de poder dar una respuesta eficaz, transparente y, sobre todo, siempre con responsabilidad. Le pedimos, Señor, por todo lo que estén pasando por quebrantos de salud, aquellos que en estos momentos estén afligidos, Señor, le des, pues, Señor, tu fortaleza. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Que nos lleves también a cada uno de nosotros, a nuestro hogar y a nuestra familia, también con bienestar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura de Correspondencia Honorable Representante Alexander Chavarría, Presidente del Consejo Municipal de Tierra Alta, en su despacho. Honorable Representante, sea nuestra primera palabra portadora de un cordial saludo y éxito en sus funciones. La presente emisiva tiene como fin solicitar cortesía de sala para la sesión del Consejo Municipal de Tierra Alta a celebrarse el próximo día, martes 30 de abril del presente año. El tema a tratar informe al Comité de Cuencas. Agradeciendo su atención a la misma, atentamente, Yolanda Jovanovich. Volcán 29 de abril 2024. Licenciado Alexander Chavarría, Presidente del Consejo Municipal de Tierra Alta. Licenciado Chavarría. Reciba atentos saludos por este medio. Respetuosamente solicito cortesía de sala para la reunión del Consejo que se realizará el próximo 30 de abril para tratar importantes temas de la Junta de Planificación y la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. Sin otro particular, me despido atentamente, arquitecto Jerry González. Esa sería la correspondencia, señor Presidente. Bueno, hemos escuchado la lectura de correspondencia. Pasamos al siguiente punto. Iniciemos con las cortesías de sala. Buenos días. Buen día nuevamente. Como saben, yo represento a los usuarios del Distrito de Tierras Altas ante el Comité de Cuencas a los usuarios del PIDAN. Entonces, hay una gran preocupación en la comunidad manifiesta abiertamente en que el Consejo Municipal aclare varios aspectos con relación a el agua potable. Bueno, agua potable no tenemos, ¿verdad? Porque tenemos situaciones diferentes. Aquí yo traigo unos reglamentos de deberes y derechos. Las que no salimos no nos traigo los datos. Que hay un caso de reglamento. Un reglamento. Se lo compartimos, señor. Se lo compartimos. Primeramente, que para la instalación de medidores que sí se está haciendo en la comunidad, la Autoridad de Servicios Públicos dice que el agua tiene que ser potable. Y nosotros tenemos varios kilómetros de advesto en la comunidad. El agua no es potable y no ha habido manera de tomar medidas al respecto. Dice una nota aquí que entregué el 26 de enero del 2021, dirigida al Consejo Municipal y al señor alcalde Javier Piti, donde dice lo siguiente. Disculpe que me voy a tomar mi tiempito, pero la comunidad está clamando por aclarar esta situación. El agua es un derecho humano. La presente es para hacerle éxitos en sus funciones cotidianas. Por medio de la presente, formalmente solicito a usted como autoridades competentes, informe de la existencia del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento para nuestro distrito, que contempla el estudio técnico de todas las alternativas para evitar improvisaciones, que está en mayúsculas, con el tema de tanta importancia para el desarrollo económico, productivo, social y ambiental. Eso se debe a que en el 19 de diciembre del 18, desde el 18, antes de que ustedes tomaran posesión, la Cámara de Comercio, junto con el Comité de Salud, la Asociación de la Comunidad Productora, solicitó el Plan Maestro, precisamente para que hubiéramos orientarnos, como merece Tierra Salta, con una planificación. Aquí hay otro documento, bueno, tengo bastantes documentos, no voy a poder leerlos. Vamos al asunto. Necesitamos saber cuál es el costo total del proyecto, cuántas estaciones de bombeo. Necesitamos saber cómo se van a manejar las afectaciones directas a la casa maternal y a la escuela que está a menos de 300 metros, con el asunto del uso del ácido clorídico. Nos gustaría también conocer qué reflejó el estudio de impacto ambiental para aprobarle eso a esa empresa. Aquí en Medio Pueblo, cuando mi ambiente dice que no puede estar ubicado en ese lugar. Segundo, ayer en la tarde me tomé trabajito de ir hasta el puente de Tisingal, y veo que los trabajos de la empresa están a menos de 18 o 20 metros de la estructura, hay aquí unos arquitectos, me alegra, de la estructura de fundación del puente. Me gustaría también, también nos gustaría, porque yo represento a la comunidad, conocer al respecto, cómo el estudio de impacto ambiental se refiere a las especificaciones de ese trabajo. ¿Y qué seguimiento se le está dando? ¿Quién asumirá el costo de la energía eléctrica de esas estaciones de bombeo? Porque hasta donde yo tengo conocimiento, son bastante costosas, y sí es bueno que el público conozca si va a tener que asumir ese costo mediante el recibo disimuladito allí, o de dónde vendrá el dinero, no sé, de otro planeta. Ahora, entramos en la parte en que en reiteradas ocasiones yo he venido a este estrado a decir el mismo cuento. El anteproyecto que entregó la Cámara de Comercio al inicio del 2019, que era elemental, hablaba del rescate de la cuenca, por lo cual yo responsablemente solicité una auditoría hídrica en el área que la firmaron los cinco representantes y el alcalde, que se le entregó a la señora Yadira aquí mismo para que le diera seguimiento a nivel gubernamental. Solicitamos el rescate del manantial, que debido al ETA y anteriormente a otros derrumbes, esto sepultó dos de las tomas de agua, que vienen por gravedad, agua de manantial, que tenemos un tanque de 100 mil galones, que es para donde se va a llevar el agua esa que vamos a traer de Quixingal, agua de correntía, que vamos a traer y vamos a purificar, y vamos a llevar y a elevar 150 metros de estaciones de bombeo bien Pachimboros, que probablemente cuando se nos va la luz también se nos va a ir el agua, así que vamos para atrás con el cangreo. Donde, retomo nuevamente, el anteproyecto que presentó la Cámara de Comercio decía, necesitamos con carácter de urgencia rescatar las tomas de agua, hacer llegar la energía eléctrica que no está a mucha distancia, para poner a funcionar el clorinador a gas que tenemos en ese tanque de 100 mil galones, que va para 8 años sin uso, para estrenarlo, para poner unas cámaras de videovigilancia, hacer la cerca perimetral, y elementalmente eliminar el advesto. para tener agua potable, y luego, el estudio de costos, para ver el tema de los medidores. Entonces, por lo dicho, le solicito a la señora, no, al Consejo Municipal, la trazabilidad del documento donde se solicitó, tanto, que también firmaron ustedes, que no se concesionan, no se dieran concesiones, en el área, de la toma de agua, hasta que no se hiciera la auditoría hídrica, porque el consumo humano está en primer lugar. y esto, la comunidad, definitivamente tenemos que informarle, qué pasó con esa solicitud que se hizo a mi ambiente. Se hizo esa solicitud a mi ambiente, porque la ley 77, mediante la cual se creó el IDAM, dice, que el IDAM no tiene que concesionar, que tiene la ventaja, que ahora es una desventaja, porque, como no se concesiona, aparecen todas esas caudales disponibles, y se sigue dando agua, del agua que necesita la comunidad. Así que, muy respetuosamente, le solicito, al Consejo, la trazabilidad, de lo que se gestionó, con esas, con esos dos documentos, para saber realmente, cuáles fueron los resultados de toda esa gestión, de que a lo mejor ya yo los tengo cansaditos, porque vengo cada rato con el mismo tema, a repetir lo mismo, pero realmente, conversando con un ingeniero hídrico, porque yo me informo un poquito, porque yo de estas vainas, yo digo, de estas cosas yo de conozco. Entonces, para actuar responsablemente, ad honore, ante el Comité de Cuenca, yo me tengo que informar un poquito, y me dice, que lo que se, el anteproyecto, para la comunidad, no costaba más, de tres millones de dólares, cambiar el advecto, la cerca perimetral, la mejora de la captación de agua, el sistema de videovigilancia, pues que ahorita, ¿cómo estamos? Dios es bueno, Dios quiere mucho a Don Cán de Nueva California, y pone ángeles para que se tome en esta agua. Si vamos a Alminsa, y vemos los niveles de helicobacter pylori, que tenemos, porque estamos como estamos, y la correntía de agua, ahora que empiezan las lluvias, traerle el excremento de las vacas, hacia donde está la toma de agua, podemos darnos cuenta, y no es un decir, yo fui fiscal del Comité de Salud, y se le dio seguimiento a ese asunto, pero estamos en esta situación. Así que, agradecer la atención que me han prestado, y agradecer más aún, las respuestas coherentes, coherentes, a esto que se ha preguntado, no es posible, que el sentido común, nos diga a nosotros, que es más eficiente, y funcional, traer un agua de correntía, con estaciones de bombeo, instalar un apotabilizador, en la mitad de nuestro querido pueblo, versus, a un proyecto económico, un proyecto muy funcional, de agua de manantial, para Volcán y Nueva California. Así que, yo espero que se despeguen, todas esas dudas, ante la comunidad, porque realmente, a mí me preocupó muchísimo, en la ocasión, yo sé, señora, ya dirá que está, un poquito ocupada, pero, le agradecería, en la ocasión, que tuvimos la consulta, respecto al agua, en este mismo recinto, que el 99%, de las personas, no estuvo de acuerdo, con lo que la empresa, y el IDAM, presentó, aunque no sean vinculantes, y me vengan con un argumento leguleyo, el agua, es un derecho humano, entonces, tiene que prevalecer, el interés, de la comunidad, la cual, eligió, a las personas, que lo representen, legalmente, y tomen, buenas decisiones, por la comunidad, entonces, a mí me preocupa mucho, que ese día, tanto usted, señora Yadira, como el señor, Alexander Chavarria, se comprometió, porque ese día, que había ingenieros, había personas, con preparación profesional, se comprometieron, a hacer, una mesa, que estaban de moda, las mesas, para esa época, una mesa de trabajo, que nunca fue, todavía estoy esperando, que me den la fecha, para, responsablemente, decirle a la comunidad, cuando me pregunta, y no pegan mentiras, porque no es mi estilo, yo me busco problemas, pero es por no pegar mentiras, y, decir responsablemente, lo que está ocurriendo, no quisiera, que personalizaran, nada, estas situaciones, porque esto no es, para personalizar, los señores representantes, esto es, como usted dijo, la invocación religiosa, doña Yadira, es para actuar, con responsabilidad, ante las comunidades, así que, agradezco mucho, a la Junta de Desarrollo, local de Volcán, a los compañeros de, que han sacado, un poquito de su tiempo, a tono, y, a los compañeros, del Valle, que están presentes aquí, para ver, qué respuesta coherente, le dan a la comunidad, muchas gracias. Agradecemos, a la licenciada Yolanda, por su intervención, puede quedarse al frente, para que escuche. Honorables concejales, ¿alguno, tiene alguna intervención, con el tema, planteado por la licenciada Yolanda? Una palabra. Solo para aclararle, la señora Yolanda, aquí ha traído, cualquier cantidad de temas, en diferentes aspectos, no solo, enfocado en un solo tema, y creo, que responsablemente, ante el consejo, debería presentarlo, por escrito, para que legalmente, se le dé una respuesta, con todo el respeto. ¿Puedo responder? Honorables, ¿algún voto honorable, tiene alguna intervención? Yo lo voy a hacer. ¿Puedo responder? ¿Puedo responder? De nuevo. ¿Sí? Señora Yadira, disculpe, pero, todos los temas, se ha desarrollado, el mismo concepto. Se ha desarrollado, el concepto, desde que, se está solicitando, antes de que, ustedes fueran autoridades, el plan maestro, para el agua, de consumo de tierras altas, ¿verdad? Desde allí, tomé la referencia, y todo lo que yo he hablado, es referente, al agua, de consumo humano, de nuestras comunidades. Categóricamente, lo he hecho de esa manera. Muchas gracias, señor presidente, compañeros, concejales, en esa técnica, público en general, señora Yolanda. Es cierto, yo, veo la preocupación, que tiene Yolanda, porque, como ha dicho ella, el agua, debe de todo, y que debemos tener agua potable. Es cierto, señora Yolanda, y siempre estoy preocupada, por estos temas. Sin embargo, sé que el Consejo, nosotros tenemos que, ser un ente, también, de supervisión, y fiscalizador, no solamente, ese tema, sino, a nivel macro, de todo. sin embargo, creo que hay dos entidades, muy responsables, en este área, que le tienen que dar, a mayor que el Consejo, porque nosotros, nosotros, también tenemos que ver, diferentes áreas, y tener, muchas cosas. Además, de eso, tenemos las responsabilidades, con nuestros corregimientos. Pero, como le dije nuevamente, hay dos entidades, que tienen que dar, la cara, principalmente, porque son, su pueblo, y su comunidad, las que están afectadas. Es la Junta Comunal de Volcán, en conjunto, con el comité, que tiene, en el cual usted pertenece, y la alcaldía, de, Tierra Alta. O sea, no quiero decir, y mi ambiente, y daño. Son los cuatro primeros, que tienen que salir. No quiero decir, que nosotros, como Consejo, no tengamos la responsabilidad. Pero, nosotros, como Consejo, tampoco podemos, tirarnos, todo el peso encima. Creo, que así como lo ha hecho usted aquí, y ha venido aquí, a este Consejo, la haga, con la alcaldía, y la haga, con su Junta Comunal. Muchas gracias. ¿Puedo responder? No, ya no. Ya no. Voy a, voy a cerrar el tema. pero yo quería hacer una declaración. Si ve, lo que dice, la ley, eh, de descentralización, dice que es responsabilidad, de los representantes, los que se presentan, el, con regimiento, de defender, su comunidad. Segundo, todos los documentos que yo entregué, iban dirigidos, a, el Consejo Municipal, para mi ambiente, y para el IDAM. Disculpa. El representante, de su comunidad, sí. Cerramos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Este tema del IDAM, es un tema, y el señor asesor, para el tema, le agradezco que, para que nos ayude. Este tema del IDAM, es un tema, que nos preocupa, y nos debe preocupar a todos. Sin embargo, las preocupaciones que ha manifestado la licenciada Yolanda, está en todo lo cierto, sin embargo, nosotros como Consejo, hemos jugado nuestro rol, y lo voy a decir en público, porque las cosas hay que hacerlas como son. Sí, exactamente. Las notas que se entregaron, para pedir, el plan maestro, nosotros lo hicimos, y le hemos dado seguimiento. Sin embargo, el IDAM, mi ambiente, por hablar de este tema, ya nosotros, para este gobierno, somos una figura, y no nos llamemos engaños, y ninguno de ellos me va a dejar mentir. ¿Por qué lo aprobamos? Señora, todos los proyectos de gobierno central, vienen directos, y solo pasan a la alcaldía, por un estudio de un permiso de condición. ¿Quién viene? Ya usted no puede ver la pregunta. Igual que los nombramientos. ¿Ya viene entonces? ¿Dame un placer? En el tema, de la preocupación de la comunidad, y que estoy totalmente de acuerdo, de esa planta, en la parte de atrás, de la oficina del IDAM, ha sido nuestra preocupación, y por segunda vez, para este lunes, teníamos citado al director del IDAM, y a la empresa BTD. Y están las notas. Sin embargo, usted sabe muy bien, que lo de la vía central, fue lo mismo, el consejo de trajo. Lo del IDAM, el consejo de trajo. El proyecto de las casas, el consejo de trajo. Y nada ha sido verdad por este gobierno corrupto, que ya basta de que nosotros seamos un relajo para ellos. Es corrupto. Y nosotros tenemos la evidencia, de que hemos estado detrás de eso. Sin embargo, mi ambiente, siempre, brilla por su ausencia. No hay forma, de hacerlo, venir. no ha habido forma, de que el ministro de Mibioch, para tocarle otro tema, porque es preocupación de la comunidad, venga aquí, a dar la cara, con respecto a esa situación, que estamos, a días que se vence, este gobierno. Y no ha habido forma, de saber, ni tan siquiera, el listado, de los que van a ser los beneficiados, que ha sido solicitado por nosotros, los del consejo. Porque pretenden hacer cosas, que todo el mundo sabemos lo que está pasando. Entonces, ya no, ya basta, señor asesor, quiero que le solicite, formalmente, respuesta a la idea, de por qué no viene a la reunión, con ese tema, que le preocupa a la señora Yolanda, que tiene toda la razón. Pero también hay que decir las cosas claras, porque nosotros hemos estado detrás, y ninguno de nosotros se negó, a firmar dos notas, que la señora Yolanda nos buscó, porque considerábamos, que lo que ella planteaba ahí, son temas de necesidad para la población. Y si alguno se hubiese negado a firmarlo, entonces no estaba de acuerdo con su comunidad. Pero también hay que decir las cosas como son. Todos en gaveta, y no ha habido forma de nosotros accesar, a las instituciones de este gobierno. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra cortesía de sala? Que es su gobierno. Iniciemos, con las cortesías de sala. Cortesía de sala, y aquí se va a abordar un tema relacionado, para que sepan lo que está pasando. Buenos días a todos, honradores concejales, compañeros de la Junta de Planificación, la comunidad presente, y los medios. El día 8 de marzo, se envió una nota, al Consejo Municipal, y a la Junta de Planificación de Tierras Altas, donde se manifiesta, el alcalde, que está en desacuerdo, con las medidas, que tomamos como Junta de Planificación, y que toma la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, en cuanto a los incumplimientos de algunas construcciones. Nosotros, hemos tratado de solventar todos los temas pendientes, todos los casos, en su debido tiempo. hay situaciones, que hemos visto, donde las personas, en sus proyectos, tienen pendientes, por lo que no se les otorga las aprobaciones, y alegremente, se acercan, aducen ellos a la alcaldía, directamente, y obtienen un visto bueno, verbal. es lo que aducen algunos de los usuarios. Y proceden. Entonces, el alcalde se queja en la nota, de que hay altos costos, en los permisos, municipales, y que las sanciones son muy cuantiosas, y que las personas no tienen como pagar. A mí me preocupa, como ciudadano, y como miembro honorario, en un momento de la Junta de Planificación, me preocupa, que una autoridad máxima, de un distrito, se queje, porque alguien quiera, tratar de hacer cumplir la ley. Esto ya dejó de ser, la finca de alguien. Esto dejó de ser, un acto. Ahora es un distrito. Esto no es, un lugar, donde se pueda alegremente, incumplir la ley. Y porque conozco al alcalde, o porque puedo hablar con una autoridad, puedo pasar por encima de la ley. Eso no está bien. Nosotros estamos tratando, de hacer cumplir las normas. Construcciones nuevas, que no están cumpliendo, se les para, se les sanciona, y las multas son eliminadas. Entonces, yo llamo, hago un llamado a la atención al Consejo, porque es a quien me puedo dirigir, para que esto, de alguna manera, se regule por medio de acuerdos. No sabemos, quisiéramos nosotros saber también, si hay alguna facultad legal, que le permita al alcalde, eliminar las, las multas interpuestas, por la, por el único brazo ejecutor, de la Junta de Planificación, que es la Dirección de Horas y Construcciones. La Junta de Planificación, no puede sancionar, puede emitir, criterio, como cuerpo colegiado, que somos, puede, emitir resoluciones, pero no puede sancionar. Quien sanciona es el Presidente de la Junta, que es el, casualmente, el arquitecto, el Presidente de la Junta de Planificación, que es también el Director de Horas y Construcciones. Así que, este, lo dejo con mis compañeros, que tendrán algunos otros puntos que, que emitir. Sí, muy buenos días, señores miembros del Consejo, señor Presidente, señores, todos, mi nombre es Jorge Moreno, yo formo parte de la Junta de Planificación, que es un, una Junta, este, colegiada. Nosotros, yo represento a la Universidad de Panamá. Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley, la ley, la ley 6, es la que nos crea, a nosotros, como ente, ¿verdad? fiscalizador y de aprobación de todos los cambios que se dan en el plan de ordenamiento. Si bien es cierto que existe hoy día ese plan de ordenamiento territorial, pero yo veo que, este, la parte ejecutora está haciendo su trabajo en el sentido de que estamos viendo que hay muchas deficiencias y violaciones a la ley. Pero, con esto que está sucediendo de la primera autoridad del distrito, que, este, está desautorizando prácticamente al director de obras y construcciones municipales y al ente colegiado que es la Junta de Planificación. Si nosotros queremos tener aquí un ordenamiento, tenemos que hacer cumplir las leyes. No entiendo, primera vez que yo veo que una primera autoridad de un distrito elimina las multas que se dan por violaciones de las leyes. aquí la gente, nosotros vemos que construyen como si esto fuera, como dice el arquitecto, una finca, un acto. Y eso no es así. Tenemos que hacer cumplir. Entonces, no sé por parte de mi persona si existe el medio coercitivo para poder evitar de que el señor alcalde elimine estas multas. y tampoco son en una forma onerosa porque yo creo que eso hay una tabla donde se hace una evaluación en base a los permisos o los no permisos que se dieron en un principio. entonces con esto pues yo quiero pedirles a ustedes ver si hay algún decreto o algo que elimine por completo que el señor alcalde pueda eliminar las multas porque entonces estamos aquí nosotros como pegados en la pared. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes al consejo mi nombre es Jorge Zedeño y yo en la junta de planificación estoy de parte de la comunidad también yo vengo con esa con esa pregunta que se puede hacer una de las cosas que yo fui uno de los promotores del nuevo distrito y una de las cosas que nosotros dijimos desde el principio que queríamos hacer todos están aquí un distrito modelo es correcto y y en eso es lo que estamos trabajando a base de nosotros nosotros ya queremos dejar de la historia de que todo el mundo hacía lo que querían aquí en este distrito nosotros el gobierno acaba de gastar un pocotón de millones de dólares con una compañía para que nos diera una el estudio de planificación y ordenamiento territorial y lo que estamos haciendo nosotros con el ingeniero Carlos es poniendo a nuestro nuevo distrito en orden tratando de poder en orden nosotros sabemos la cantidad de problemas que hay en la vida principal porque la gente hizo lo que quería en su tiempo así que eso es lo que estamos tratando de prevenir la otra cosa es que nosotros no podemos dejar que una compañía un inversor venga y haga lo que le da lo que quiera bueno decir lo que por y que por medio de amiguismo por medio de coima por medio de lo que sea no se prosigan con lo que están haciendo mal hecho porque uno está mal uno tiene que hacer valer la ley lo otro es que hay gente observando lo que están haciendo si nosotros como junta de planificación dejamos que esos inversores hagan lo que es ilegal adivinen que es lo que va a pasar el siguiente que están los hermanos si ellos lo hicieron porque nosotros no lo podemos hacer eso no puede ser la otra cosa es que la junta de planificación es demandable nosotros tenemos una legalmente tenemos algo que nos ata así que nosotros tenemos que hacer valer la ley cuando nos mandan una carta con ese con ese ese verbaje inflamatorio que estamos haciendo que estamos tratando como de no dejar que nuestra comunidad crezca que no haya inversores que las multas esto no es porque nosotros queremos ni nada nosotros estamos tratando de salvaguardar a nuestra comunidad a nuestros titulos para el presente y para el futuro ya lo que pasó pasó ya lo que está hecho está hecho es más nosotros hemos con gente que ha venido aquí a reunirse con la junta hemos tratado de negociar lo que la ley nos permite hacer lo que la ley no nos permite hacer no lo vamos a hacer y por eso que estamos pidiendo apoyo a la junta comunal para que con un decreto esto no siga esto no puede seguir esto no puede seguir así porque entonces bueno ya vemos lo que está pasando y se nos ha dicho nosotros casualmente ahora tenemos que ir a hacer una evaluación de una nueva construcción y se nos dice bueno si la alta la máxima autoridad nos dice que si se puede hacer que sigamos adelante eso no puede ser eso no puede ser y a ver como nos pueden apoyar en esto porque lo que queremos hacer es que volcán siga creciendo de una manera ordenada que todo el mundo esté cumpliendo con las leyes y que el futuro se vea bueno porque no es tampoco no es bueno que la gente y los inversores y lo que están construyendo que están siguiendo la ley entonces ellos queden como que nosotros si porque eso no se puede la ley es la ley y nosotros tenemos que seguir así que le pedimos clarecidamente que a ver legalmente como nos podemos ayudar todos para nuestra comunidad y que esto no se pueda seguir dando porque la verdad que eso no nos conviene a nadie ni a nosotros como planificadores ni ahora ustedes como consejo así que muchas gracias agradecemos un momento para agregar algo siento que no hay una coordinación no hay una unidad para trabajar porque el brazo ejecutor de la junta de planificación es la dirección de obras y construcciones municipales pero si la primera autoridad no le da el apoyo a el director en auto en lo que sea verdad no hay una coordinación yo siento de que hay un unilateralismo por parte de la primera autoridad y eso va en detrimento de la población total ¿por qué? porque él se siente egocentrista ¿no? y no apoya como debe ser a el brazo ejecutor nuestro muchas gracias agradecemos a los miembros de la junta de planificación tres de ellos por su intervención con respecto a la nota enviada casualmente a la junta de planificación con algunos temas que tenían que ver con permiso de construcción multas y todo lo que tiene que ver con el departamento de ingeniería municipal y de la junta de planificación con los temas que tiene que abordar esa junta de planificación ¿alguno de los honorables concejales tiene alguna intervención? honorable concejal de Santa María muy buenos días a todos gracias por estar aquí sé y entiendo la preocupación que ustedes y sobre todo la frustración que hemos pasado nosotros de los primeros días que les puedo decir ustedes están a honor haciendo un trabajo llevan un peso en sus hombros como lo llevamos nosotros también y tratando de hacer lo mejor posible siempre y les agradezco el respeto con el que han venido acá a traer esa inquietud porque para nosotros como le digo ese peso que llevamos en nuestros hombros hemos estado siempre tratando de trabajar con la comunidad pero tampoco podemos hacernos responsables a entidades que tienen que dar una respuesta y que nosotros por más que queramos hacer llegar a las notas lastimos sabemos hemos vivido en un gobierno a puertas cerradas autoritario y politizado que podemos ahorita en proposiciones yo si voy a proponer señor presidente que se le eleve a la procuraduría de la administración una respuesta ante esta situación ustedes hicieron una nota al consejo sobre toda esa inquietud no y al gobernador también porque el gobernador es la máxima autoridad ante las actuaciones del alcalde creo que nosotros como consejo también ante esta solicitud que está la la junta técnica hoy porque es cierto nosotros no hemos encontrado aquí personas de las nubes casualmente anteriormente una construcción que se estaba haciendo que el alcalde le había dado el permiso si el alcalde no te da permiso aquí hay funciones que se están extralimitando sobre todo ante el ingeniero municipal sin carro sin el inspector técnico que eso no es desde ahora eso ha venido siempre no tiene un carro a disposición afectando los ingresos municipales también nosotros hemos tenido notas a la fiscalía anticorrupción de hace más de dos años que todavía estamos en espera de respuestas hola esto llega a los oídos también porque no hemos tenido una respuesta que le podemos decir esperar que nuestro pueblo tome unas buenas decisiones en lo corto que queda para la persona que vuelve a ocupar su puesto que aquella persona que quede ahí sea una persona de trabajar en conjunto con todos nosotros porque como mano podemos estar los cinco pero si usted tiene un cuerpo sin cabeza créame que ningún ni el pie ni la mano funciona por más que queramos empujar la carreta y le pido yo mis disculpas también por lo que está ocurriendo haremos nuestra parte como la hemos venido haciendo y ojalá que sea escuchada gracias honorable consejero alguien más al tema honorable consejero de la Santa María gracias señor presidente comprendo lo que están pasando los compañeros de la junta de planificación igualmente lo que pasa el ingeniero municipal esto sucede pues cuando no tenemos un buen asesoramiento en las cosas administrativas también como lo dijo ya o Jorge que fue uno de los pioneros y encargado también de que esto fuera un distrito y él dijo queremos ser un distrito modelo y para crear un distrito modelo nosotros tenemos que saber administrar nuestra hacienda pública dejarnos asesorar y ustedes han dicho están a don honor y están prestando su servicio para que este distrito sea uno de los según la planificación y el ordenamiento territorial cosas que ya están estipuladas y reglamentadas por este distrito nosotros aquí hicimos el régimen impositivo el régimen impositivo dice la cuantía que se debe cobrar o sea que no se cobre no se cobra y no se hacen multas a lo que uno quiere o lo que quiere poner el director de obras municipales entonces me extraña que el señor alcalde siendo el alcalde y que debe conocer todas estas cosas diga que se está extralimitando en esa función y que se están poniendo multas exageradas cuando él debe ser la primera como autoridad de conocer el régimen impositivo que se tiene el cual fue aprobado en este consejo y firmado por el señor alcalde entonces este pienso que a la solicitud de ustedes quien puede asesorar un poquito más y tenga los conocimientos es nuestro asesor legal muchas gracias agradecemos al honor del consejero en Santa María damos la palabra al asesor del consejero porque también algo de lo que lleva la suena para estar clarito es que el IDAM nunca pasó por la junta de bonificación que el día o sea que eso también así que para darle al consejo también quizás alguna arma o algo para que cuando estén haciendo la consulta con ellos que se sepa que ellos también saltaron ese proceso gracias damos la palabra al asesor gracias señor presidente muy buenas tardes a todos buenos días honorables concejales público que nos acompaña mesa técnica medio de comunicación me voy a referir a dos aspectos casualmente cuando usted me hacía el llamado antes estaba verificando lo que decía la señora Yovanovich sobre la ley 37 que es la de descentralización si bien es cierto que se establecen algunas funciones para los representantes también no se puede pasar por alto lo que dice la ley 106 que es la ley del régimen municipal y entonces donde se determina entre otras cosas pues que la vida jurídica de los municipios corresponde a los concejales pero aquí hay una situación no todos los no todas las gestiones que si bien es cierto está el municipio lo que es el consejo es muy abierto para escuchar a todas las personas que vienen acá no todas las cosas requieren de una competencia privativa como realmente se ha querido ver hasta donde sé y recuerdo que en reunión pasada se dijo que esto fue una contratación del gobierno central lo que tiene que ver con el tema de la potabilizadora y desde la reunión anterior y esta se ha querido como determinar que aquí la responsabilidad es netamente del consejo cuando realmente no es así realmente yo creo que el consejo entre otras cosas es el ente mediador o el ente que puede fungir también en una mesa de trabajo con todos los actores eso para dejar esa parte bastante clara en ese sentido en cuanto al otro tema que están abordando sobre la junta de planificación si bien la ley 6 como bien lo mencionaban los que comparecieron a la presentación es la que faculta precisamente a que la junta de planificación es la que regule el plan de ordenamiento local porque hay un plan de ordenamiento nacional que lo ve el MIBI y aquí existe competencia privativa como bien lo mencionan ustedes a favor de lo que es la junta de planificación en este sentido mi apreciación aquí es que aquí hay competencia privativa en este caso para la junta de planificación con el debido respeto que se merece el señor alcalde me parece que esa situación no la debe no debe inmiscuirse porque incluso si nos vamos a las normas procedimentales el artículo 841 del código judicial establece algo muy importante inclusive como norma de procedimiento dice el documento expedido por servidor incompetente es decir que no tenga competencia o sin observar las formalidades legales tendrá valor como documento privado si estuviera firmado por los autoridades que quiere decir esta parte o por qué traigo a colación esto no es que el consejo tiene que regular algo porque ya existe ya eso está en las normas debidamente establecidas entonces si por ejemplo una apreciación de cómo interpreto yo esto si existe inmiscución por parte de una autoridad que no tiene competencia para ello deja de tener validez las actuaciones que él realiza en este sentido por eso trae a colación al artículo 841 porque si bien es cierto que existe lo que es los documentos públicos todo documento que emana de una autoridad se entiende que es público y se presume su autenticidad eso lo dice el código judicial pero trae a colación esta norma por qué porque según mi apreciación y de lo que de lo que acabo de entender y leer de lo que es la ley 6 también aquí hay una competencia privativa la junta de planificación el representante de la junta de planificación según el artículo 18 de la ley 6 dice así el director el director de obras y construcciones o el ingeniero municipal en representación el alcalde quien la presidirá o sea le da competencia precisamente a él para que pueda efectuar el tema de las sanciones precisamente hacerlo de otra manera o que se inmiscuya una autoridad que a nuestro juicio no tiene competencia si estaría ya en un asunto que pudiera no digo que sea así que pudiera estar en una extralimitación de alguna función pero obviamente eso no soy yo quien lo determina no es el consejo tendría que presentarse algún tipo de investigación recomendación en este caso en particular cuando la junta de planificación tiene que actuar que lo haga que notifique que emita las sanciones y las partes obviamente cuando se ven afectadas tienen el derecho a la doble instancia podrán impugnar y si en algún momento ya existe alguna intervención de una autoridad como tal llámese el alcalde o cualquier otra autoridad en este sentido bueno se tendrá que accionar frente a la a la gestión que se está realizando y que se considere que puede ser o no legal o ilegal ojo no estoy diciendo que lo que se esté haciendo sea legal o ilegal por por la autoridad que mencionan pero pues es la parte mi mi función aquí no es juzgar sino de manera objetiva asesorar dentro del conocimiento que se tiene pues en este tema sobre esta situación en particular así que sugeriría la parte lo que dice la honorable Yadira también el tema de hacer una consulta es bueno también hacerlo a la procuraduría porque se está viendo aquí aquí lo que observamos es lo siguiente no lo digo yo lo traigo a colación porque ustedes lo mencionaron que probablemente a raíz de que no se faculte de manera administrativa o no se le suministre de manera administrativa los implementos para que pueda actuar el ingeniero municipal pues bueno ya eso es algo a nivel administrativo pero a nivel jurídico pues ustedes si tienen la competencia tienen las armas porque está en la ley ya ustedes tienen lo que tienen que hacer es actuar actuar precisamente bajo los trámites del debido proceso que es que cuando una persona está haciendo algo que no es correcto ponerle en conocimiento hacer lo que es el traslado correspondiente y posteriormente si existe algún informe que se tiene que dar hacerse y posteriormente eso lo faculta la ley 6 o sea que ustedes hagan un informe técnico precisamente cuando vean que algo no es correcto y posteriormente hacer la sanción correspondiente ya el derecho que tenga la otra parte de impugnar es algo que no se puede obviar tampoco pero las herramientas ustedes las tienen ya precisamente como decir que el consejo tiene que elevar un acuerdo para que se cumpla algo que ya existe no creo que sea lo adecuado porque ya la ley lo prevé esa sería mi intervención gracias agradecemos la intervención del asesor alguien más en el tema entonces nosotros procederemos a lo que es la solicitud para que nos emitan una respuesta con respecto al tema de preocupación de la junta de planificación y si me gustaría que esa inquietud se eleve porque ya está por allí corriendo en las comunidades a raíz de no existir una coordinación entre el departamento de ingeniería y quien es la primera autoridad por no existir esa relación de coordinación que es lo primero que debe existir entonces es muy fácil decir por allí que el presidente del consejo es el que está parando las obras cuando no es responsabilidad mía entonces yo creo que es una irresponsabilidad de quien nos quien administra el distrito que es igual como el presidente de la república que debe administrar el país entonces yo creo que si es importante a mi no me gusta ni soy creyente en las multas pero si es importante que exista una coordinación para que la junta de planificación pueda hacer su trabajo y las cosas se ordenen bastante bien que es un tema nuevo para nosotros los permisos de construcción y eso porque antes estábamos acostumbrados a pedirlo en Bugaba y Bugaba lo emitía desde allá y no había ninguna inspección eso era fácil pero a raíz de eso tenemos el problema de la vía central que es un proyecto que ha traído muchos beneficios si tiene muchos beneficios muchos turistas gente caminando alquiler de patineta triciclo lo que sea y eso nos da un crecimiento muy significativo en la parte turística pero también tenemos que pensar que el proyecto no cumple al 100% por algunas debilidades que no hay que culpar a los anteriores pero si debemos irnos normando de la forma más correcta posible para que calles como la que está abajo de la vía principal la que siguen hacia arriba de la vía principal son las calles que a futuro si nos ponemos a analizar hablando de calles son las que siguen un desarrollo parecido y por qué no interconectar una ciclovía de dos, tres calles alternas entonces para eso la Junta de Planificación juega un papel importantísimo de normar a la gente por medio de la ingeniería de donde deben construir para no tener el problema que tenemos en la vía central entonces de qué nos sirve ganar gracia con una o dos personas si estamos haciendo las cosas mal para futuro muchas gracias solo para apoyo también a ellos que se levante por escrito toda esa entretidumbre para que conste acá y se pueda proceder mediante una nota de la Junta de Planificación ok asuntos varios alguno de los presentes tiene alguna intervención en asuntos varios no pasamos bueno yo tengo nada más una preocupación que tenía mi comunidad que me hicieron saber pero tengo que hacerlo por escrito es sobre el proyecto que se está llevando de camino específicamente en los cantares un proyecto de un costo de más de 13 mil dólares el cual pues ellos gustaría nos gustaría y lo vamos a solicitar el expediente de qué empresa se lo ganó y qué qué perfil lleva ese proyecto a realizar ya que nada más vieron un tractor que raspó y se ha puesto el letrero y no saben si eso es lo que contempla los 13 mil dólares pero ya me estaré acercando pero sí quiero que mi población sepa que estamos anuente a los proyectos que se están haciendo por parte de la alcaldía de la utilización de esos fondos y que pues lo diría a conocer porque a veces ellos llegan a mí a darme la inquietud que tienen de lo que se está haciendo y por eso quería elevarlo entonces ya responsablemente haré mi nota firmada también por la Junta de Desarrollo Locale a que se haga nos pidan todo solicitar el expediente de ese nuevo proyecto que se está haciendo en Paso Ancho por un costo de 13 mil balboas donde nada más se ha raspado la calle ¿Alguien más en Asuntos Barrios? Pasamos al siguiente punto Secretario Proposiciones Aprobación de acuerdo Proposiciones y Resoluciones Proposiciones habían manifestado Presidente que la puse ahí para que se eleve la nota a la Procuraduría de la Administración referente al tema que trajo la Junta Técnica avalada con la nota que ellos deben de enviar ¿Quién sustenta la proposición de los tres honorables concejales? Sustenta Elevar una nota a la Procuraduría con respaldo de la nota por parte de la Junta de Planificación con respecto a los temas que ellos presentaron hoy aquí como inquietos De igual manera señor Presidente La sometemos a aprobación Aprobado Ahora sí Aprobado De igual manera señor Presidente creo que como Consejo también deberíamos enviar una nota al Alcalde haciendo de su conocimiento esto que llegó al Consejo hoy ya sea para una mesa o ya sea para que se tomen medidas al respecto de lo que está ocurriendo Cerramos proposiciones pasamos al siguiente punto No hay resoluciones en mesa de acuerdo tampoco se ha terminado la orden del día Compañeros concejales públicos presentes damos por culminada la sesión de hoy 250 del martes 30 de abril del 2024 de antemano agradeciendo a Dios por la oportunidad brindada y a la vez pedimos disculpas ante la población ante cualquier tema que se considere que no se aborda de la mejor forma sin embargo hay muchos temas que en algunas ocasiones no son competencias del Consejo Municipal pero por respeto y a la población que nos visita y que quiere emitir una preocupación se abordan aunque no esté dentro de nuestra responsabilidad que nos otorga como Consejo Municipal sin embargo siempre hemos dicho que el Consejo Municipal es de puertas abiertas para atender a la mayoría de los temas de necesidad y siempre que sean de necesidad de nuestra población aunque no esté dentro de nuestra responsabilidad la respuesta pero trataremos entonces de abordarla con las instituciones que si tienen esa respuesta para esas inquietudes a raíz de que como representante en los diferentes corregimientos pues la palabra lo dice representamos a nuestra comunidad muchas gracias Dios me lo bendiga a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!